¿Cuál será el futuro de Vico, la vicuña, que se encontraba en el Club de Estrongues, en la zona sur de la Ciudad de La Paz, y ahora en el Zoológico de Mayasía? Fue trasladado a otro lugar. Nos acompaña don Gonzalo Rodríguez, Viceministro de Medio Ambiente. ¿Cuál es el futuro que tendrá esta vicuña? ¿Cuál es el manejo que se debe hacer, Viceministro? Buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, el día jueves fue entregada la vicuña. Se hizo una entrega voluntaria. Aquí tenemos el acta de entrega voluntaria por parte del club. Lo que nos mencionaron fue que cambió el comportamiento de Vico. Al parecer, el cambio ya, la edad, ¿no? Se presume que nos dicen que tiene cinco años, pero pareciera que tiene siete. No hemos determinado la edad aún. ¿Ustedes han determinado por qué? ¿Qué motivó a que se traslade? Según el que lo cuida, don Ángel Aguilar, un señor ya de avanzada edad, dijo que se tornó un tanto agresivo. Cambió bastante su comportamiento. No se ha determinado, no sabemos las causas. Indagando, mencionaron también que posiblemente sean algunos blancazos que le han dado con la pelota en los entrenamientos. Pareciera que a veces voluntario y a veces involuntariamente, ¿no? Eso fue lo que motivó que nos apersonemos y el club nos los entregue. Ha nacido de parte del club esta preocupación. Nosotros hicimos el retiro del animal. Tomando conocimiento de la situación, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Y a propósito, viceministro, ahora el señor Salinas ha instruido a la dirigencia del diastronas que puedan recuperar a Vico, la vicuña, que es una imagen del club por el tiempo que ha permanecido precisamente allá en la zona sur. Y ahora, ¿cómo podrían hacer ellos para recuperar este animalito? Bueno, hemos visto que ha habido reacción, sobre todo de la hinchada, ¿no? Que se ha encariñado bastante con Vico. Entendemos que hay una... hay afecto, ¿no? De parte de la hinchada, es un símbolo para ellos Vico. Nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, estamos a la espera de un acercamiento de parte del club. En este caso, de manera institucional, el club debe acercarse al Ministerio de Medio Ambiente, tramitar lo que es un plan de manejo, debe elaborar ese plan de manejo, presentarnos, y nosotros vamos a evaluar, si cumple todos los requisitos técnicos, procedemos a la devolución. Si en caso contrario, en las condiciones actuales en que vivía Vico, no es posible tener un animal de la vida silvestre entre seres humanos, comiendo solamente pasto, o por lo menos sin el cuidado adecuado, el control necesario... ¿Qué es el manejo, Viceministro? ¿Qué tienen que hacer ellos para que pueda retornar Vico a la zona sur? Bueno, al ser Vico un animal silvestre, no es un animal doméstico. Y todo animal silvestre, todo recurso forestal, animal, en este caso, es de propiedad del pueblo boliviano, es del Estado, y el Estado debe protegerlo. En este caso, el que quiere aprovechar una especie animal o vegetal, debe preparar un plan de manejo, pedir una autorización al Estado, y hacerse cargo, en este caso, del animal. No es imposible que vuelva Vico al Club Stronger, puede volver. El plan de manejo consiste en preparar las condiciones adecuadas que demuestren que Vico va a tener un lugar adecuado, un cuidado adecuado con veterinario, una alimentación balanceada, todas las condiciones para que nos garanticen que Vico va a estar bien. Se presume que tiene anemia, y para su edad, si es que, como ellos dicen, tiene siete años, ya nos acompañó siete años, está muy chiquita. Viceministro, ahora lo que llama la atención, por supuesto, hay movilización hoy por la tarde, hinchas del Club de Stronger, pidiendo que retorne Vico la vicuña al Club de Stronger. Entonces, también ahora las autoridades del Club solicitan también el retorno del animalito, y este animal ha estado en un entorno con personas, ha estado socializando, no está apartado de esa realidad, creció en el lugar, inclusive tras darlo a zoológico, ¿no lo pone en riesgo? No, definitivamente no. Lo que le pondría en riesgo a Vico, y sería una firma de sentencia de muerte, fuera llevarlo a su hábitat natural. Ahí sí es un peligro inminente de que va a morir. Él está acostumbrado a estar con las personas en el zoológico, está siendo evaluado con veterinarios, los que cuidan son entendidos en la materia, por lo tanto, no va a morir Vico en el zoológico. Pero, a mí me interesa el bienestar del animal. Si el bienestar del animal está con el club, está bien que se vaya al club, pero den las condiciones. Coordinen con el club, visítennos, y estamos abiertos a ayudar a hacer ese plan de manejo, y solucionar de una vez este problema, con marchas, con protestas, no creo que solucionemos nada. Es dialogando el club, el ministerio, la alcaldía, en este caso, como dueña del zoológico, y bueno, y ustedes, los interesados, démosles condiciones, demuéstrenos que va a estar Vico bien, y se va Vico. Entonces, ahí está la palabra, puede retornar Vico, si se tiene un manejo sostenible, pide al viceministro que se aproximen precisamente al viceministerio para conocer de este manejo y los detalles que conviene. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días. Continuamos con...